¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de Zeta Vero. Bien, chicos, para esta pelea lo que me voy a equipar en la hacha nada más, el ataque reúnico ligero va a ser venganza de tir, ¿vale? Que tiene todo el daño, no porque escarcha y aturdimiento no tenga absolutamente nada, pero como nada más lo voy a vencer a larga distancia, entonces me voy a equipar de acá, ¿vale? Y bendiciones de la escarcha, que dura 179 segundos, que es mucho para poder pelear con una Valkiria, pero como no lo voy a utilizar mucho, entonces me la equipo, ¿vale? Porque también me sirve para larga distancia. En mi armadura, pues ya me compré la escarcela, que hacía juego con mi armadura de pecho, y me gusta, ¿no? Me gusta verme bien. O bueno, al menos que Kratos se vea bien, ¿no? En el talismán, bien, el talismán raro que nos dio Sindri, bueno, en el video anterior, si no lo has visto, pues acá te dejo una pestaña para que vayas a verlo. Se llama talismán de la traición, ¿vale? Que dice, activalo al apuntar para ralentizar el tiempo. Los ataques a distancia son más potentes en este modo. Entonces, vamos a poder este, poder volverles lento a los enemigos a larga distancia, ¿no? Bien, eso es todo chicos, luego, eh, eh, la jauría de lobos está, está bien. En su invocación, ¿no? Te atrevo. Pero, nada más lo voy a utilizar una, una vez, eh, a la mitad de su vida de la Valkiria, porque no quiero hacer aburrida la pelea o algo. Eh, también quería comentarles chicos, que, eh, había grabado un video anterior, chicos, había grabado un video anterior, que es, eh, también venciendo a la Valkiria, así a literar, esta es mi segunda grabación que hago. Porque en la primera, eh, la quiero vencer, pero no lo hice, me mató al último, al final. Y créanme que hasta el momento no paso a esta Valkiria. Entonces, es como que mi primera vez, pero he practicado, pero aún no la paso, comprenden, y ya. Bueno, en fin. Un retador indigno. ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, es como que decir, mientras más pierdas, mejor, porque así te aprendes más rápido qué golpes va a dar y lo vas a vencer rápido, ¿comprendes? Es mejor que te mate, que te mate, que te mate, que te mate, entonces tú luego vas a poder matarla, 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 porque ya te vas a memorizar todos los golpes, es estar ahí, 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 eso es práctica. Entonces, nada chicos, voy a dejar el video hasta acá, posiblemente este video, este, le estoy subiendo, eh, mañana, mañana viernes, sí, porque, bueno, hoy día estamos juegos, sí, mañana, hoy día, hoy día ya, literal, hoy día viernes estoy subiendo este video y, eh, mañana sábado voy a estar subiendo otro que va a ser titulado Qué difícil es matar a una Valkiria, donde me van a ver sufrir, este, o bueno, me van a escuchar sufrir como mato a la Valkiria. El video es divertido y, bueno, vayan, ¿no? Si gustan, vayan. Y nada chicos, yo me despido, eh, espero que te haya gustado el video, ya sabes que mis redes sociales, eh, están en la cajita de descripción, me encuentras en, eh, instagram como luis13.ls26 Y en Twitter como luisaldaña, así que nada, chao, cuídense, espero que les haya gustado, de verdad. Bueno, aunque, eh, dura poco el video, ¿no? Pero, bueno, chao, chao, chao chicos, espero que te haya gustado.